¡Gracias! ¿Para qué usted cree que se lo tiene? Hasta poquito rato Porque está la gente como manzana ¿Te ha visto cuando usted ha puesto una manzana que se me ha puesto negra? Entonces, esa agüita sirve para yo quitar el ferré Toda esa pintura Santo sea Jesús Y un conso que más haya La pintura siempre se ha prohibido Pinto de la iglesia Entonces, ¿por qué la iglesia la quiere usar? Como Dios te hizo, así es que Dios te quiere Adora mi alma, la gloria de Dios Sea Cristo glorificado Aquí no estamos jugando Aquí no estamos improvisando Si usted supiera, yo soy de los predicadores Que he tenido que dejar la actividad fuera en otro país Porque me han chocado con la gente aquí Y no puedo tumbar la actividad de aquí para irme para afuera Y hay predicadores que le gustan hacer eso Haz la bancha, hazte a usted Y haz madura en la gloria de Dios Yo no quiero ser un puente para que otro pase Y se salve, y tengo yo perderme No, 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 yo me quiero salvar Y quiero que los que aceptan a Cristo También se salven No se pierdan Que venga a ser de Jesús como su salvador Porque el infierno es real Pronto viene Jesús Adora mi alma, la gloria de Dios ¿Dios todo lo hizo? ¿Dios todo lo hizo? ¿Dios todo lo hizo? Santo sea Jesús Aleluya ¿Por qué tengo yo que me teme en una litra? Sea Cristo glorificado Entonces Con esto termino Dios todo lo hizo bien Cuando yo era pequeño, adolescente Los adultos decían Y yo lo creía Que Dios hizo a veces y el diablo hizo a bispa ¿Cuántos le escucharon eso? Yo creía eso Porque nos enseñaron tantas cosas Usted no puede lo que puso Su florecita abajo de la cama y su besita de agua O cuando los reyes pasen Todo eso lo hacíamos nosotros Porque estábamos Vendados Ignorancia Estábamos ciego Santo sea Jesús Por eso dice la palabra de Dios Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libre Al que elijo libertad Seréis verdaderamente libre Amén ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Hasta qué consulta que yo llegué? ¿No estaba? Yo fuiste muy lejos Segundo de la primaria Yo lo he dicho muchas veces Segundo de la primaria Porque el diablo a la edad de 14 años Me agarró y me tiró para la calle Y ahora hay un pandillero A los 17 años Tres hermanos de padre y madre Presos justo en una cárcel pública ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que quieren traer a la juventud Pero Con lo que le gusta a ellos ¡Arrepréndelo! Y por eso usted ve que le meten Su reggaetón Porque a la juventud le gusta eso ¡Fuera diablo! ¿Va a la juca? ¿A quién le gusta la juca? ¿Ello le gusta la juca? ¿La va a meter también para dentro? ¿Va a meter la marihuana para dentro? ¿Va a meter la broma para dentro? ¡No, varón! Porque hay que atraerlo con lo que a ellos les gusta ¡Anda! ¿Sabe quién es el que convence del pecado? El Espíritu Santo ¡Gloria a Dios! El Espíritu Santo ¡Gloria a Dios! ¿Y sabe algo? Cuando yo me convertí En la iglesia donde yo vengo Los impíos se paraban cuando Dios se metía Se paraban todo por la ventana A mirar cuando estaba esa manifestación Eso se ve poco hoy en día ¡Gloria a Dios! Porque lo que quieren está haciendo chistecitos en los altares Nadie reprende el pecado Profeta de agua dulce ¡Llamando a la atención! ¡Woo! ¡Woo! Ni pa' con saquía Una vez código que se ha metido ahora En las iglesias ¡Ándale! Manzoco toco mar La gente quiere hablar bonito No hay señal No hay señal No hay evidencia ¡Gloria a Dios! ¡Woo! 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 Acá está la vaco ma ¡Lindo rendo le man estoy dando esta palabra porque tengo gente aquí que quiero comenzar con ellos santo sea Jesús sea Cristo glorificado ay, ponle Jesús tú no lo crees que Dios va a tener a uno nuevo si te lo quema santo sea Jesús hasta aquí para le pasó en esta noche sea Cristo glorificado a tu nombre sea la gloria a Dios con estos terminos es lo que está gente buscando habla bonito en los altares, poner a ese donde va todo eso es bueno pero Dios quiere algo más Dios quiere que cuando venga te conjuro por el Jesús que predica Pablo que los demonios digan los cielos de Seba demoniados a Jesús conocer mi amor también y ustedes quienes son no hay no hay esa evidencia la gente me pregunta Pablo como es que Dios le revela a usted cosas que están en el corazón de la gente digo yo no soy digno de esto esto lo hace Dios en estos días estoy en una campaña en San Cristóbal me dice Dios hay una persona aquí que compró un machete lo amoló y le puso el nombre de la persona que quiere matar en el machete que trae el machete que trae el machete santo sea Jesús la persona no pasó con el machete le dio vergüenza llegando a mi casa solo el teléfono el mismo me manda el patón el machete por whatsapp el tipo fue y llevó el machete con el mismo nombre a quien le iba a quitar la vida yo estaba buscando gente a la banja que paguen el precio que Dios le hable que Dios le revele y alma alaba la gloria de Dios haz la banza escucha esto con cuidado Dios es Dios el que busca hacha las almas se están perdiendo amamos las almas pero no queremos salir habla bonito nada más usted dice predicamos un grito de poder un grito que cambia un grito que transforma el que escucha esto el grito que yo predico el 18 escucha esto en el mes 8 de 1999 ay llegó a mi vida me cambió el arma de fuego por una biblia me cambió la droga por una biblia me dijo predica mi palabra haz la banza me preparó esperé un tiempo haz la banza luego me mandó predicar su palabra adora mi alma las glorias de Dios y créalo que no sé cómo será mi muerte yo no sé cómo será mi muerte pero la biblia dice todo aquel que pierda su vida por causa de él la hallará haz la banza la hallará el que la pierda por causa de él haz la banza sea Cristo glorificado sabe algo y he visto ya muchas cosas pero el hombre de Dios y la mujer de Dios no se muere cuando el diablo quiera hay un día determinado en que no va a partir con el Señor levanta su mano lava la gloria de papá alabanza no te calles compra la verdad y no la venta el diablo es hombre de variación él todo lo hizo bien alabanza entonces ¿qué es lo que está buscando la gente hoy en día? y vamos a dejarlo aquí que mañana que cerramos padre gracias por dedicar a tu palabra